Nos vamos a meter con algo que está pasando a nivel social en Mendoza y es que falta personal para tomar trabajos. ¿Trabajos dónde? En un rubro esencial para la provincia. Exactamente, estamos hablando del rubro de los gastronómicos, ¿no? Obviamente que desde allí, desde el sector, esto fue lo que informaron, que les cuesta conseguir personal calificado para estas tareas. Un rubro que ustedes ya saben que desde que se empezó a reactivar el turismo y demás en la provincia... Exactamente. ...es uno de los puntos más buscados, no solamente el vino, sino también la gastronomía mendocina. Cada vez son más los locales, cada vez son más los visitantes que vienen a demandar de la atención en esos lugares... ...y lo que están marcando es lo que te decíamos al principio, le falta gente que quiera trabajar ahí. Después de la pandemia, el sector turístico se está recuperando y bueno, hay mucha gente que salió de nuestro sector... ...es que estuvimos casi dos años con muy poco trabajo y ahora que nos recuperamos... ...y como somos mano de obra intensiva, lo que nos está pasando es que falta mano de obra capacitada... ...principalmente en la parte de servicios, que puede ser la parte recepcionista en los hoteles... ...o el servicio de mozos en los restaurantes. Respecto a la informalidad, creo que es una arista que tiene varias opciones. Puede ser un empresario o pseudoempresario, porque no quiere tener a la gente en blanco... ...o a veces los mismos jóvenes que no quieren estar en blanco porque, como son jóvenes... ...no piensan en la jubilación ni en la obra social, entonces prefieren ganar unos pesos más y no estar en blanco. Eso genera informalidad. Nosotros tenemos una escuela de capacitación, el sindicato también tiene una escuela de capacitación... ...y desde el gobierno también, donde estas escuelas técnicas que tienen, se pueden ayornar las currículas... ...para que sea algo real a los días de hoy. Vos no podés pretender que un joven que está sin trabajo esté dos años para recibirse de mollo. Se pueden ir haciendo diferentes estadios para que los chicos consigan trabajo rápidamente. Si no, no les sirve al chico que está desocupado.